Hola, yo soy Daniel Izarraga, soy periodista mexicano y estoy aquí porque fui invitado por la Fundación Nuevo Periodismo para coordinar un taller acerca de grandes temas de periodismo de investigación que pudieran surgir en torno a toda la problemática que puede tener el reciclar. Hola, yo soy Nora Padilla, soy líder de la Asociación Nacional de Recicladores y promotora de la red latinoamericana de organizaciones de recicladores. Hace rato no me dio tiempo de profundizar en muchas cosas, pero de hecho tenía ganas de hablar con ustedes porque me surgen dudas acerca de lo que están planteando los periodistas de todo el continente que han venido para acá, bueno, de nuestras regiones, porque quizá ustedes conocen más en el campo porque ahí están, ¿cuáles son los problemas o los intereses a los que ustedes se enfrentan cuando hacen su trabajo? ¿Cuáles son los intereses más fuertes? Mira, en todo el continente hay una presión enorme sobre los recicladores porque como la basura se convirtió, el manejo de la basura se convirtió en un negocio muy rentable, no en un servicio público exactamente, sino en un negocio muy rentable que a la vez, por ser público, asegura las rentas. Entonces muchas empresas están presionando para que los gobiernos todo el tiempo les den la recolección de la basura, el manejo del enterramiento y ahora hay una presión enorme para que les den las opciones o las alternativas de incineración. Y la presión entonces también va contra los recicladores porque hay unas rentas que pagan a los recicladores. Los recicladores nos llevamos una porción muy grande de los residuos que ellos quisieran recoger y también, digamos, nos hemos enfrentado, ellos como corporaciones y nosotros como organizaciones y nos hemos enfrentado de una manera bastante contundente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tipo de enfrentadores son? Pues hay empresas, nosotros sabemos que en muchas, por ejemplo en Colombia, en muchas zonas del país las empresas para ganarse el espacio que se querían ganar en el manejo de basuras contrataron paramilitares para sacar a los recicladores de los botaderos, por ejemplo, o han contratado sicarios para matar a líderes de recicladores en Colombia y en otras partes del continente. Entonces, digamos que son empresas en apariencia formales, absolutamente formales, de gente absolutamente pública pero detrás para presionar ganarse el espacio ya no tienen formas tan formales como... Supongo que es un negocio de millones de dólares o de miles de dólares. Por ejemplo, acaba de pasar en Bogotá una licitación que vale 4.7 billones de pesos por los siguientes seis años. ¿Y cómo es la ganancia de estos empresarios? ¿Dónde está la ganancia? ¿Qué hacen con la basura en general? No, la basura la recolectan y la llevan a un enterramiento, pero la ganancia está en que esto es un negocio de transporte básicamente, en donde se quedan con una utilidad aproximadamente del 40%. Entonces, un negocio que renta el 40% pues es un gran negocio. ¿O sea, el negocio solo está en el traslado? El negocio en este momento está en el traslado. Nada más. Pero si logran tomarse la parte que corresponde a los recicladores, tendrían la parte que pagan por la recolección, el transporte, más la venta de los materiales. Eso es lo que le iba a decir, pero entonces, ¿por qué si el negocio solo fuera me peleo por el traslado a un tiradero, por qué emprenderla contra ustedes? Porque ya les estoy diciendo, entonces ahora también quieren ellos, ellos quieren sumar cada vez más. Quieren que tienen más dinero para cobrar. Claro, entonces la venta de los materiales les generaría nuevos ingresos y por lo tanto mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Ellos contratan a sus propias personas para que recolecten la basura? Digo, los materiales reciclables. Sí, ellos tendrían empleados o de hecho han tenido empleados siempre, pero pues los trabajadores de estas empresas se ganan un salario mínimo. Ahora, los recicladores nos ganamos mucho menos, pero tenemos también muchas menos exigencias que las que tienen los empresarios. Y además, nosotros los recicladores estamos primero que los empresarios. En Colombia, por ejemplo, hay una tradición de 80 años de recolección y manejo de reciclaje. Y después, para quienes no saben de esto, cuando ustedes reciclan y, por ejemplo, no sé, que lo más conocido, plástico, ¿qué hacen con él? ¿A dónde lo llevan? ¿Cuál es el proceso? En todo el continente hay unas redes de comercialización y hay muchas empresas que compran lo que nosotros recogemos. Entonces, digamos que logramos formar nuestro ingreso con la recolección de muchos materiales que están contenidos en la basura. Las latas de aluminio, las latas de metal, el plástico, el vidrio, el papel, el cartón. En realidad, hay muchísimas cosas contenidas dentro de la basura que resultan teniendo un mercado una vez que están recuperadas. ¿Y si es un mercado rentable para ustedes? Pues, digamos que rentable no. No es tan rentable como es la recolección de la basura porque la escala nuestra es menor. Y segundo, porque nosotros hemos tenido, digamos, en el reciclaje una actividad de subsistencia. Bueno, pero a mí también me gustaría preguntar, nosotros sabemos que hay muchos periodistas osados que meten sus manos y que meten toda su inteligencia a tratar de descubrir cuáles son todas estas redes mafiosas que están detrás o del manejo de las basuras o también de la privatización del agua. Bueno, hay una serie de conflictos en el continente en donde muchas veces hay periodistas tratando de ayudar a las causas sociales. Pero, ¿por qué crees tú que no hay un mayor número de...? Es porque hay un problema muy complejo. El primero es que, digamos, que el periodismo que puede hacer esto que estamos hablando ahora, preponderantemente está dedicado a grandes casos de corrupción. Es decir, a presidentes de la República, a contrataciones de secretarios de Estado. No pasa por temas que, entre comillas, se pudieran considerar como que no son muy atractivos. Entonces, quienes normalmente pueden saber de estas cosas que ahora te preguntaba, son algunos reporteros que tienen especialidad o que están relacionados o que su fuente de información es en general, le llamamos la fuente del medio ambiente. Parte de lo que estamos haciendo acá ahora con la Fundación García Márquez es, fueron seleccionados 15, 16 reporteros y reporteras, la mayoría son mujeres, de todo el continente que saben de estos temas y que ahora hay que darles el conocimiento de cómo hacer investigaciones de a fondo. O sea, investigaciones que puedan destapar todo lo que te estaba preguntando ahora para ponerlo públicamente. Es decir, darles nuevas herramientas para que puedan hacer eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos sabido los periodistas juntar las dos cosas. Darles herramientas o llevar a reporteros que sean especializados con una visión distinta a cubrir estas cosas. Entonces, creo que ahora el reto que tenemos es, hay sobre todo la compañera de Chile, la de Guatemala, te imaginarás, de Chile, Guatemala, Argentina y quizá la de Panamá, hay historias muy fuertes que yo confío en que si las sacan van a ser un, más que escándalo, creo que van a destapar grandes cosas. La verdad es que les queda, pienso yo, ¿no? Un tanto difícil escoger cuál es el conflicto más escandaloso. Pues yo creo que el criterio no es el escandaloso, sino el que puede generar una mayor, que puede informar de mejor manera sobre algo que está pasando. Evidentemente, alguno de ellos es escandaloso porque, bueno, tú sabes, por ejemplo, cuando la chica de Guatemala me contó hasta de asesinatos, homicidios y cosas terribles de la mafia que controla la basura, en general en tiradero, que no me acuerdo cómo se llama, el de Guatemala, que es inmenso. Y por eso te preguntaba al principio de qué tan fuerte es el negocio para que estén dispuestos a matar. Sí, el negocio efectivamente es muy grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó todo este proceso de negociación de la privatización de las basuras, encontrabas unos letreros que decían, bienvenido al mundo de la basura, donde lo más limpio que tratamos es la basura. ¿Y ustedes pueden sobrevivir de esto o tienen otros ingresos? Sobrevivimos, sobrevivimos y ahora, digamos, estamos ganando condiciones de dignidad, de vida y de trabajo porque hay un mejor ingreso. Y, digamos, en la organización también influye muchísimo. Cuando hay procesos de organización, necesariamente la gente modifica sus hábitos de trabajo y de vida. Bueno, pues muchas gracias. Estoy en conocerte. A ti, gracias. Gracias. Gracias.